Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo episodio de FIAR 2, episodio número 5 Sí, episodio número 5 En el día de hoy continuamos, ya sabéis, en la ciudad devastada esa que descubrimos en el episodio anterior al final Ya sabéis que por lo visto la ciudad se ha destruido porque cuando Alma se alejó de nosotros Dio como una explosión psíquica, por así decirlo, y ahora va a reventar la ciudad, algo así Tengo entendido, ¿no? Bueno, vamos a continuar y creo que lo que nos toca ahora es rescatar a la chica, a la compañera nuestra Que no me acuerdo si se llamaba Stokes o algo así Vamos a ir a rescatarla porque nuestro capitán se ha ido persiguiendo a una supuesta mujer llorando Lo estoy haciendo comillas, aunque no me estáis viendo, ya sabéis que Alma Y luego además Snakefish está en la escuela atrapado porque los replicantes han seguido a la tía esta, la Genevieve o algo así Para capturarlas, entonces pues esta es la zona repleta, ¿no? De replicantes Vamos a continuar y a ver que nos depara este episodio, ¿no? Cada vez me gusta más el juego, tío, la verdad es que me estoy pasando bien, ¿qué queréis que os digas? A ver, me hacía falta un cambio de aire después del FIAR 1 Transportes de apoyo anotar, llegan en unos 5 minutos, mantén la posición hasta que lleguen Joder, ya estamos bien Vale, se ha calmado esto ya, ¿no? Ok Ahora me hago así más puntos Está guay la mecánica, en verdad, parece que no la estamos usando mucho Me da un poco de pena Me da un poco de pena, tío Pero bueno, es como juego Yo es que juego así a saco, la verdad No me gusta pensar mucho A ver, manual EPA 1 Confidencial Armakan Technology Corporation Especificaciones de producto En un escenario aéreo de cargas dirigida asegura Asegure, perdón, las conexiones de energía secundaria Del contenedor de carga Cables E y F Al nexo de reflujo principal con la abrazadera de desmontaje rápido Encontrada en los nodos de conexión anterior Ver ilustración 21-11 El campo de interferencia de protección brindaría a la unidad ¿Qué hora es? ¿Vale? Perdonadme, me he perdido El campo de interferencia de protección brindaría a la unidad Contra el impacto de choque y quitará el contenedor de carga Además de preparar la unidad para el combate inmediato Como medida de seguridad El piloto debe Perdón, como medida de seguridad El piloto debe abstenerse de comer Varias horas antes del lanzamiento aéreo Ha petado aquí algo, tío Dime por favor que puedo coger un francotirador Para llevarlo yo Dime por favor que lo puedo coger Porque sería la persona más feliz del mundo Así os lo digo Muere de un tiro ¿En serio? ¡Adiós! Ya está, ya está ¿Queda alguien más? Sí Aguanto, aguanto Algunos más, ¿no? Ya está, ¿no? Calma, calma A pesar que iban a abrir O sea, como se han esperado A que la granada explote Ya os digo Son súper inteligentes Los enemigos de este juego Bueno, de los fiers en general Bueno, fierta todavía no lo ha jugado No lo sé Pero de momento este No se está quedando corrupto Comparado con el Ostras, espérate Tengo... Sí Perfecto, ¿no? Yo tengo el franco tirado Ah, en el 2 No falla los disparos, ¿sabes? Lo que te voy a decir La pina también muere de una Si fuese con los tutos Hubiese sido un hitmarker de cojones Vale, porque por aquí no puedo O sí O sí que puedo Entonces, ¿esta escalera para abajo? ¿Has visto dónde coño va? Abajo, ¿no? Este lo han ejecutado ¿Qué pasa? Más munición Vale, dame un segundo Voy a subir arriba Y vamos a ir por la parte de arriba Y vamos bajando Vaya Eh, pero he visto que se podía subir, ¿verdad? Una planta más Como lo he inventado yo Vale, estoy teniendo alucinaciones Por lo que veo Veo que estoy teniendo alucinaciones ¿Recoger qué? Oye, la música puede tranquilizarse Puede tranquilizarse la música un poco No pasaría nada realmente Otro guardado de contenido aquí ¿Dónde está? Tiene demasiado tubla, mira Yo, mientras que sea teniendo a balas de esto, tío El fuego está listo ¿Qué pasa? Vale Vamos a dejar de gastar balas como un tonto ¿Cuántos vienen? Pero una pregunta ¿Por qué están saliendo de allí Si yo he venido por aquí? Literalmente ¿Cómo lo hacen? Ah, no Yo por aquí no he venido ¿Qué cojones? Vale, es por ahí De hecho Es por ahí de hecho Otra vez con el fueguecito Otra vez con el fueguecito Un buen sitio Para poner una nota sería aquí dentro No se puede abrir, ¿verdad? O aquí También sería buen sitio Vale, pues ya está Vamos a seguir Joder Me cago en la leche ¿Esto de aquí? Había una rata comiéndose Lo siento, amiga No puedo doblarme Como en el otro juego Eso molaba un montón Aunque no lo use mucho Pero molaba Claro No la encuentra Porque está conmigo ahora Por eso mismo no la encuentra Este tío no se entera Una mierda, ¿verdad? De lo que está sucediendo Creo O sea No se entera De quién es Alma Ni nada Creo que no lo sabe ¿Verdad? Porque es que si no No me explico Qué está Qué está haciendo O sea ¿Qué hay aquí? ¿Una zona Para cambiar de zona? ¿Una zona Para cambiar de zona? No, un salto Me da que pensar Eh, yo también podría utilizar La cámara lenta Para utilizar El francotirador Que soy retrasado mental ¿Sabes? O sea Que no quiero que se monten Vale Eso está desactivado O sea No debería haber Nadie dentro Entra la armadura Mecanizada No No joda Hostias Veo a través De las paredes Chaval Madre mía Qué locura ¿Locura más? Qué barbaridad Tío De la armadura Visión termal Ostras Es que quiero bajarme Para ver Lo que hay por aquí ¿Cuántos vienen? ¿Ya? Hola Me quiero mirar Que hay aquí ¿Sabes? Igual no hay una mierda Pero Qué sé yo Cuidado 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 No quiero que me roben Armadura Que tendríamos Un problema He perdido Ah no Vale Dios mío Bueno Claro Es que aquí No puedo subir Cuidado Como se suba Estoy jodido Vale Yo creo que aquí Realmente no hay nada Vamos a huirnos Por la armadura Me piro Me piro No creo que haya Ninguna ruta Por aquí Espera Esto si lo voy a coger Sube Dios Dios Qué guay Tío Qué guay Tío Vamos 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 Por aquí Por aquí Esto me queda Dios Mira los agujeros Que abro Chaval Qué guapo Tío Vale Hay que abrir Esta puerta Básicamente Me imagino Que es por la otra Por la otra Plataforma Pero mira Miren las que hay En esta Munición La verdad Es que no me esperaba Esta mecánica Que queréis que os diga No me esperaba Esta mecánica Mira Mira la que hemos liado Había con un lanzacuete Hijo de perra ¿Cuántas lanzacuetes Tengo? Una nota Vale Manual EPA2 Confidencial Especificaciones del producto De la armadura mecanizada De élite Una de las funciones Más importantes De la armadura mecanizada De élite Es un mecanismo De autorreparación De seguridad Diseñado para permitir Pequeñas reparaciones Durante el combate Y reparaciones grandes Cuando la máquina Está en el modo bloqueado Se despedirá Al piloto Durante el bloqueo Para evitar lesiones Durante la secuencia De reparación Nota La unidad de armadura Mecanizada de élite Está diseñada Para ser utilizada Únicamente por soldados Replicantes Y pilotos Esosqueletos De la clase B O superior El uso por parte De personas militares No está No entrenado Así como civiles O niños No está recomendado Ni respaldado por arma Canterology Corporation Que no está recomendado Ya ves lo que me importa Ya ves lo que me importa Ya ves lo que me importa Me han pegado Un misilazo Dios bendito Nos hemos reventado En nada Mira eso Mira como cae Mira como cae Zero coma Es brutal Es que lo desintegra Madre mía ¿Qué ha pasado aquí? Bro está guapísimo Vale Parece que está Nuestro vecino Joder Así cualquiera Tío Así cualquiera Tío ¿Dónde están Los puntos débiles Que dicen Ahora que tenemos Aquí una armadura Para verlo bien ¿Se refieren A esto de aquí atrás? Amarillo ¿Puedo abrir La puerta de un coche? Ah Para cubrirme ¿O se refiere Por aquí delante? Yo creo que se refiere A esto amarillo De aquí Lo veo No sé por qué Se me ha cambiado De sitio Las cosas Este tío Este tío es tontísimo Es tontísimo El capitán Este tío ¿Para por dónde? ¿Para por dónde? ¿Qué es eso ¿Qué es eso que se oye? Ah mira Está aquí Esperate un momento Vamos aquí Lo va a sorber Lo va a sorber Alas Sorbido Mírala 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 Lo ha chupado Lo ha chupado entero Sí, sí Ya sé que hay que irse O sea Eso lo tengo Claro Que hay que irse Pero Estoy perdiendo La razón Pero esta señora No es del equipo Fier No sabe que estas cosas Pasan Te iría bien Desplazarte en vehículo Teniente Ah pues sí Gigan y Morales Solo quedamos cuatro Venga Sácanos de aquí Sargento Mierda Teniente ¿Qué demonios Está pasando aquí? Claro Ya es que has muerto Otra ella Mi puta idea Pero estamos atrapados En medio de todo Ya es muy todo Sí Estamos solísimos Alma mató al Sargento Griffin No pudiste hacer nada Para detenerla Ahora tú y los subvivientes De tu equipo Dirigí a la escuela Preprimaria de White Para intentar evitar Que los hombres del coronel Vanek Atrapen a Snakefish Y a Genevieve Aristide Uno, dos y tres Ella mató a Griffin ¿Quién? Alma ¿Estás segura de eso? Yo ya no me siento segura de nada No estoy demasiado acostumbrado A vermelas con tipas muertas Y cabreadas Centrémonos en buscar a Snakefist Esto irá más rápido Si nos separamos Keegan ¿Cómo va esa herida? ¿Seguro que puedes continuar? No hay problema Teniente De acuerdo Ocúpate del reconocimiento No te metas en líos Beckett Te quedas conmigo ¿Qué tal la jefa? ¿O qué pasa? Keegan Esta es tu parada Tío Ahí abajo Recuerda Solo reconocimiento No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y no la guerra Ostras Los quiere absorber a todos Vale guapísima Vamos para allá Intervalo 5 Provocación Wade Elementary Un cielo para estudiantes Y Madurez 1928 Parent Teacher Confirm Dismisal Thursday No School Monday Vale Home of the Wildcats Déjame que te voy a decir Que coño No huyas Tranquila Está bastante bien hecha Tío Para ser del 2009 Honestamente Me sorprende Lo bien hecho que está Luego ves el Dishonored 1 Que también es de esa época Bueno de hecho El Dishonored 1 Creo que es del 2011 ¿No? Como estoy equivocando yo Y se ven bastante pegados Los personajes Están muy bien diseñados Estos de aquí ¿Por qué no tengo armas? Ah Vale que no Lo que no tengo es Sacada el arma Mira con esto Mira si hay No puedo apuntar Mientras salto Vale Vamos a la escuela Va a dar mal rollito Esto ¿A que sí? Va a dar mal rollito Estoy acercando en la escuela Entendido teniente Me estoy acercando al edificio Desde el sur Estate alerta Uy la escuela no me gusta en nada Tío Esto va a dar mal rollo Bastante además Mira está con el corazón acelerado Escuela primaria Solicitud de reunión Estimados señor y señora Presto Estamos preocupados Por la falta de asistencia De su hijo Max Y su actitud En clase Max ha faltado a clase Varios días En las últimas dos semanas Y cuando asiste a la escuela No participan las actividades De la clase La falta específica Incluye No acudir a la clase A la hora determinada Se niega a comer El almuerzo de la clase No participan los trabajos Artísticos Ni manuales en grupo Comportamientos degenerados Como levantar las faldas De la chica Y orinar en la cafetería Sería yo perfectamente El director desea reunirse Con ustedes No me toméis por pervertido Pero que yo soy así Cabrón Que me gusta dar por culo El director desea reunirse Con ustedes Junto con el orientador De la escuela Para hablar acerca De las medidas Que pueden ayudar A que Max Encauce su comportamiento Rogamos respondan Antes de lunes Por la tarde Gracias por su tiempo Sinceramente Janice Apotz Administradora ejecutiva Asistencia y registro Escuela primaria Wade Un buen lugar Para los niños Vamos a ver Que tan buen lugar Es este sitio Vamos a ver Que tan buen lugar ¿Dónde tengo La putinetera escopeta? Pájaros Insectos Deben de ser libros Para niños O algo así Efectivamente Esto Ya sabía yo Que iba a tener buena pinta Espera Pierdo la comunicación No importa Estoy bien Mira como Mira Como mueve los ojos Tío Mirando al techo O sea Me ha aparecido a mí No Mola un montón Tío Mola un montón Está muy bien hecho Quiero entrar Cojones Es por aquí ¿Verdad? O por ahí No lo sé Ya sabía yo Que iba a morar El colegio Iba a dar mal rollito Están reventados A callar A ver Mira Aquí ya es Aquí es de día No Aquí hay luz Mira Esto es lo que ponen En los Hostalmólogos No está muy claro Si el daño Es por la explosión O un apagafuegos Supongo que los dos Mira como corre Ay que chulo Tío Había algo ahí Al final del pasillo ¿A que sí? A este le han cortado La cabeza O sea Seguramente estarán Los bichos estos De Creo que ahí No se puede ir Pero bueno Quería intentarlo A pesar de que no he saltado ¿Lo intento otra vez? A ver No creo que sea tan rebuscado ¿No? Efectivamente Hay una parada invisible No es que no haya llegado Es que hay una parada invisible Se nota cuando la hay o no Vosotros no estáis con los bandos Vamos a ver ¿Qué hay aquí primero? A ver Asistencia ¿Eso qué significa? Eso es que Todos los días que han venido ¿No? Que serán lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Y estos son los días que no han venido ¿No? Este ha venido solo tres días Este también Ese es solo dos días Mira, Max Claro Este es Max El que comentaban antes Todos los estudiantes que falten más de dos días En una semana Deberán informar inmediatamente a la enfermería Para recibir clases complementarias Para ponerse al día Joder, tío No he hecho nada de menos la escuela Os lo juro No he hecho nada de menos Oye, vas tú muy rápido Es que es por ahí No, es una escalera Va muy rápido esta tía, ¿eh? Como si fuese por aquí el objetivo principal Ah, pues igual sí que es por ahí Vale Quédate ahí Cerrado Vale Eso sí que ha sonado bastante alto Eh, eh, eh ¿Qué se ha visto ahí? Aquí no hay ni una mierda Vale, aquí ya veo un susto Barricada Alguien no quería recibir visitas ¿Cómo lo sabe si no estás aquí? Han tirado un cadáver Uh, qué mal rollo, ¿eh? Vale, pues entonces vamos por donde Estamos yendo Por aquí Pues mira, sí que se podía ir a acceder a esta zona A ver, quita de aquí, por favor Mira, cuando te acercas se alija Se mola un montón O sea, parece como Como si tuviese alergia a las mujeres Bueno, mejor dicho Como si las mujeres tuviesen alergia de mí Mola bastante, ¿eh? Es bastante Es bastante ¿Cómo se dice esto? Parecido a mi vida Vale O sea, se parece bastante al lore de mi vida, ¿ves? 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 Ay, Dios mío Así no se puede jugar un juego de miedo, tío Vale, por ahí no se puede ir, ¿verdad? Vaya, tomas por culo No, pero en verdad está bien pensado Porque eso es para que no te moleste En plan, si tú vas para adelante Bueno, aquí, por ejemplo No se echa para atrás Eh, aquí te he encerrado, ¿eh? Aquí no te puedes alejar Ah, pues aleja para adelante Opa Estoy perdiendo la cabeza, literalmente Ah, esto es lo que estaba viendo La mesa El globo terráqueo La mesita esta de aquí ¿Dónde coño está mi compañera? Hola ¿Cómo? La vía, la vía Que dibujo más terrorífico Ah, mira Aquí está la clase A ver The Walk, Dusty Ah, esto seguro que son Estos ¿Qué va a postar? ¿Qué son los desarrolladores? Porque todos tienen barba O sea, y esto es una escuela de primaria Steve, Blake Gene The Walk The Walk tiene hasta un cigarro en la boca No creo que sea una escuela primaria Eh, Dusty Alma Alma Brandon Troy Dave Andy Corey Andrew Y John Welcome Mira a Alma Nunca le hemos visto bien la cara a Alma Nunca le hemos visto bien la cara Me asusta el puto reloj este, tío Oye, mi protagonista otra vez sigue sin hablar, ¿no? Como el hombre punta Musiquita Eh Wait El Musiquita ¿La escucháis? ¿Qué pelota es este, tío? Ostras Cuidao, 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 cuidao ¿Me ha morido en serio? Tengo que gastar un botiquí No muere, eh Qué barbaridad Joder, macho ¿Qué era eso, tío? Es como el que no hemos encontrado antes En el episodio anterior ¿Puedo tocar yo el piano? Mira, hace ruido Se escucha muy bajo, pero bueno Por aquí ¿Y ahora por dónde coño es? Vale, lo estoy viendo ¿Qué haces? Por aquí ¿Sabéis que en una de estas nos vamos a llevar un susto, verdad? Levantando un armario Es que es muy típico poner un susto ahí Ninguna nota, eh Hay un poquito de oscuridad, eh ¿Aquí? Vale Uff Buena zona, eh Zona terrorífica, eh Se van a cerrar la puerta atrás mía, ¿verdad? Efectivamente 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 ¿Qué cojones? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? Estos dibujos, tío Terroríficos Mom ¿Qué te pasa? Joder Joder, tío Me la comí Me lo comí entero Porque no puedo pasar Tío, mírala Mírala, mírala, mírala Hermano Ha sido el momento que se ha... Que ha venido como una brisa esa Y se han empezado a escuchar puertas y todo Justo me ha abierto la puerta a mi madre Me he cagado, tío Digo, no puede ser ¿La vida real está pasando esto? Oh, Dios mío Vale, vamos a continuar Uy Uy, 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 uy No puedo cerrar la entera Venga Vale, esta parte da bastante Bastante cago, tío Esta parte da bastante cago Bro Quiero salir de aquí Me voy Buah Dios mío, tío Esta parte Esta parte ha sido terrible Me ha recordado un poco al Ah, me pica aquí Al aulas Al aulas 2 creo que es Además Porque ¿Cuál era el aula? Oh, igual me estoy equivocando No sé ni hablar Igual me estoy equivocando de juego Pero ¿Cuál era el aula? Que Que había como una niña y un hospital ¿El 2 puede ser? Se ha escuchado algo, tío ¿Puede ser que sea el 2? Creo que si era el 2 El aula 2 creo que había Había una niña Una niña, tío Do not use the printer Creo que era el 2 Sí Porque no puedo pillar Las jeringuillas de Ah, sí que puedo Porque en el 1 No creo que fuese El 1 era la parte del De lo del manicomio Pero sé que en el 2 Aparte de lo del pueblo De los sectarios estos Había unas Secuencias con una niña En un Colegio Déjame en paz, niñata Vale, ahora sí que le estamos Viendo bien la cara Sí te veo, sí te veo Uy, ahora estás bastante mejor No puedes esconderte No puedes esconderte Wow Esta parte la verdad Que está siendo tendible Está dando cague Vale Pues nada ¿Qué pone ahí? Magic Barn Farmers Gym A las 2 En la cafetería Sponsored by the Auburn Agricultural Society Están bien Están chulos, tío Los carteles Están bien O sea, se nota que la han puesto En mero, que no son solo Decoración ¿Sabes lo que quiero decir? Halloween Pizza Party Brink a dólar Jodos con un dólar Una pizza party Mira que guay, tío Las estatuas estas La verdad es que vaya Piazo de De escuela Para ser primaria Un petao y un helicóptero, tío Oh Cómelos suave Cómelos suave Sí, como me han cambiado Las cosas de botón ¿Me he cargado Me ha dado un tiro? ¿Es esa que has Incapirote? ¿Paso más o qué? ¿Ya? Vale Tío, me estoy dando sin palas del francotirador Y me da mucha, mucha pena Porque lo deseo Con todas mis ganas No, si dice Lo deseo con todas mis fuerzas, ¿no? Con todas mis ganas No tiene mucho sentido Bueno, sí tiene sentido Pero Vale Vale, hay aquí un lanzacohete La virgen La que le he pegado en la cabeza al tío Este Cierra la línea de garrota Vale Pues tendríamos que ir por este lado Science Fair Rage October Science Room Vale Si me han dado un lanzacohete Quiere decir que tengo que pegarle Un cohetazo al A la válvula Ya sabía yo que no, pero Vale, ¿cómo cojones subo ahí arriba, tío? Mira como los portátiles del ¿Cómo coño subo ahí arriba? A ver, cuando no se sabe la entrada Es que hay una trampilla Esa es nuestra regla de oro Tengo que cerrar la válvula Lógicamente No, no, que es que de aquí no se llega No sé qué coño tengo que hacer No será disparar aquí a los escombros, ¿verdad? Estoy gastando bala a los gilipollas A ver, igual es otro lado Espérate Sí, efectivamente Para eso es el lanzacohete Para eso es el lanzacohete Claro Ahora sí puedo subir por aquí Pero me he gastado dos misiles Que me da coraje y bola Pero bueno Estoy viendo a ver si veo algo desde aquí Para luego ir a por ello Lo de que no haya visto ninguna nota Me parece Mira, aquí hay una Justo hablando, tío Fueguito del evento Nota Lunes AM Informar a los estudiantes Al pasar lista Evento especial Jueves por la tarde 3pm Orador Dr. Marshall Diesler El Dr. Diesler Les hablará A los estudiantes de la vida En el mundo científico De lo que hacen los investigadores científicos Y qué oportunidades están abiertas Para los que muestren interés Y actitud en la ciencia Este evento especial Obligatorio Está elaborado en conjunción Con la Feria de Ciencia Regional De Fairport El Dr. Diesler Y otros afiliados De Armacan Technology Corporation Estarán disponibles Durante una hora Tras las conferencias Para responder preguntas Referentes a proyectos específicos Así como para recoger En muestras de sangre Mom Sí, son los mismos dibujos París Yowa Seattle Mira, ese es el Space Needle Cool Days Hot Books Es que, tío Están guay O sea, es que están curradas Las cosas Se ve que no están puestas Por poner, ¿sabes? ¿Qué pondrá ahí? ¿Qué significará esto? S S S No tengo ni idea Nouns Dog No sé qué Habría que ver Tendría que mirar en internet Que 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 palabra irá ahí Porque eso Tiene que significar Algo 100% Vale, pero ahí No podemos ir todavía Mira Oh, hay un tío Carbonizado ahí Me hace falta Un Chaleco, tío Mira Si esto de aquí Está abierto Es porque aquí hay algo Por ejemplo Una rana incendiaria Espera un momento O hay que Por aquí también Vale, es por ahí De hecho Digo, qué raro Que esté esto abierto Así A una zona tan amplia Mirabas Ya lo sabía yo Eso no lo podía Era un botiquín de mierda También te digo Pensaba que iba a ser algo Un blindaje Por ejemplo Hubiese venido de lujo ¿Qué se veía ahí arriba? Se ha bubeado Algo ¿Listo? Vale Mira, un blindaje ¿Y aquí dónde coño Estamos yendo? Y no se puede ir Por ningún lado ¿O sí? Ah, será por aquí ¿No? Claro Para entrar a Lo habéis puesto Todo en fila Tío Menuda cagada Menuda cagada Colega Vale Punto de control Bien Aquí está La La vista Eso es Y ahora Podemos bajar Por aquí Hasta el helicóptero No, sin antes Bueno, no puedo mirar Nada ahí Cuidado con la aspa Vale Vale Es por ahí seguro Pero No hay nada aquí ¿No? Wow ¿Y aquí qué hay? Es que no sé Si me da una Espada Una espada Esa Estoy seguro Que muero Vale Para abajo Que vamos Ahí están Aquí Hostias Espérate tú Que tenía las manos Bro, que me estabas tirando Joder, tío Me estabas tirando Me han quitado Media vida Ah, porque Es verdad que Las talks Esas no es Del programa Harbinger Lo hace igual Por eso A ella no la afectan Los equipos de operaciones Clandestinas de Armagan Están luchando Contra fuerzas replicantes Que se están juntando En la escuela Desde una ubicación desconocida Alma te atacó de nuevo Pero pudiste alejarla Lograste unirte Con la teniente Stokes Y el sargento Kigan Cerca del edificio De Admin Pero sufrieto Tu terrible dolor de cabeza Y perdiste el conocimiento ¿Kigan? No Ni alta Beckett me alegra Que estés bien Tengo que llevar a Kigan De vuelta a la PC Beckett El tal Snakefish Puede ser nuestra salvación Para salir de esta Haz lo que puedas Para traerle vivo Pero No te lo ibas a llevar Que lo vas a dejar Que tiran Será mejor que sigas Le dame un segundo Vale Eso no es nada Venga Por suerte Buena suerte Calma 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 ¿Dónde está el puto Franco Aquí está Vale Vamos a empezar A usar las cosas Como hay que usarlas Tengo una habilidad Literalmente De cámara lenta Y no la estoy usando Porque soy así Dios Saltando Una bala me queda Pero no pienso tirar Al francoteado Sua los cajones Aunque me estoy ocupando Espacio Me da igual Lo he reventado Chaval No sé si es por ahí O por aquí Vale Es por aquí Uff Buena bugueada Ahí en el cielo O por aquí Espera un momento Bloqueado ¿Cuánto llevo de episodio? Ya 52 minutos Que hora es Venga voy a hacer un episodio Hoy de una hora y cuarto Que me viene justo Perfecto Porque voy a gimnasio ahora Y ya son las 8 Habéis visto eso ¿Verdad? Habéis visto eso Como se ha comido la bala ¿Verdad? Le apetecía Tenía hambre Se la ha comido Vale Ya empezamos con la explosión Entra aquí Y registra esto Con cuidado Apaga la puta Linterna Joder La metrallita Se me jode mierda Le pueden dar por el culo Por aquí ¿Hay alguna nota? Me había parecido Vean tan un cuadrado Por aquí Habrán sido alucinaciones Otra vez Creo que alma Me está afectando En la vida real Alma me está Controlando psíquicamente En la vida real Adiós ¿Qué es eso? Nada Cayo Madre mía ¿Qué es esto? Está evitando el arma Que lleva ¿Verdad? Creo que esto es un penetrador Ah Con que eso es Vale Llevo un penetrador ¿En qué botón lo tenemos? ¿En el 3? ¿En el 4? ¿En el 1? En el 2 Joder En el único Que no lo tenía Que no he mirado En el último Ah ¿No es por aquí? ¿En serio? ¿Por dónde coño es? ¿Es por aquí? Hay un candado Que no lo he visto Efectivamente Efectivamente Ala Vale Como no Volvemos a entrar Dentro de la zona De mal rollo A ver No hay nada Ok Vale No sé No sé si estaré escuchando Los chillos Que están pegando Las chabalas en el patio Oye A ver No va mal La verdad Este arma Mata de pocos tiros Mira todos los Todos los pinchos clavados Mira como se clavan Todos los pinchos Que guapo Ya Madre mía Vale Aquí sí que me resultaría Raro Que no hubiese nada Ninguna nota Me refiero Es que no estamos cogiendo Prácticamente nota Aquí en el colegio El hospital Estaba repleto Tío Repleto En verdad que entiendo Que haya más nota Al principio Para que te enteras Un poco más De la historia Pero igualmente Me resulta raro Igualmente Me resulta raro Gente Vale Vale pues Supongo que no habrá nada Unidad 3 Aniquilada ¿Esa puerta Sigue cerrada? Casi está En verdad puedo huir Que polla Recibido Ahora busca Un punto de tiro Cerca del burro Sí señor No No puedo Ahí te quedas colega Bueno no sé yo Que da mal rollo No sé yo Uy 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 Venga Vamos Dame el susto por favor No me lo des Vale pues ya está Por aquí será Mira esto es una nota Vale Programa actualizado Ajuste del programa De esta semana Pájaros LJ 1PM 1PM Asociación creativa En vez de historia Mariquita O estos son Mariquita en plan animal ¿No? LJ Nueva M Capacitación básica En vez de lectura Mart 2PM Hora de la Del app Libre Ranas arbóreas Sintasir No sé que mierda Esto Lo sentimos Ranas arbóreas Sin descanso Para comer esta semana Toma un desayuno fuerte No estoy entendiendo muy bien Que es esto Pero vale Es por aquí O es por aquí No es una nota No No una niña llorando No me pongas niña llorando No me pongas niña llorando No me pongas niña llorando ¿Qué pone aquí? De A ver Ensayo Tarea Todos somos especiales De un modo u otro Escribid lo que pensáis Que os hace especiales ¿Qué os diferencia De los demás? ¿Quién me hace diferente? Por Jennifer Lange A veces sé Lo que otras personas Están pensando Como cuando le pregunto A mi hermano ¿Dónde escondió A mi muñeca Lacey Susi? Él actúa Como si no supiera nada Pero yo sé Que está oculta En la arena del gato Salvo una vez Que la escondió En un pastel ¿Por qué da tan mal rollo Las voces estas? Dios ¿Lo escucháis? ¿Qué mal rollo Dan las voces esas Tío Wow Joder Que mal rollo Da la vocesa Tío A ver Voy a pagar La linterna La verdad es que Me esperaba un susto Ahí Bueno Ha sido un sonido Bastante fuerte Pero Que te den por el culo Me voy ¿Es por aquí? No Esto son los baños Mira Más reflejo Raro Tío Que no haya ningún susto Aquí en un baño Todavía Hubo uno En un baño Pero la verdad es que Fue muy suave Vamos Yo no me asusté En el baño de En el baño Del hospital Pero aquí No había ninguno Vale Por esa puerta Casi seguro Pero A ver Dame un segundo Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Por qué Esta Esta alma Tocando Los cojones Bastante En este juego Mate Lo que yo Pensaba Muerto Me tiene encerrado No le puedo dar Desde aquí Como espera Que deje de apuntar Hijo de perra Ahora por dónde Coño Joder Me han reventado ¿Por dónde Pelota Es Tío Ah Lo veo Joder Es que están Las trampillas Ocultas Madre mía Necesito Blindaje Urgente Ah No es por aquí Por dónde Cojones Estoy yo Ciego Ah Vale Pues sí Que era por ahí En plan Por aquí ¿No? Sí Vale Necesito Básicamente Blindaje Más blindaje Vale Vale Estos de ahí Son de la TC Oh Un blindaje Qué bueno Más blindaje Más blindaje Joder Joder Cuántos hay Tío Me encanta la música Parece una película Parece una película De cartoon ¿No es que tenemos buenos reflejos? Parece que se ha acabado Ve a verlo Vale Vamos juntos A la de tres ¿Listo? Uno Dos Tres Parece que se ha acabado Se han llevado un escopetazo Ca uno en la cara Vale Vamos a ver Ninguna nota por aquí ¿No? Me gusta la sensación de que me he saltado bastantes cosas Gente O sea que si es así Disculpadme Sabéis que yo intento coger todo lo que pueda Pero si no lo veo Pues normalmente no lo puedo A ver Suplementos Instrucciones para el uso de suplementos No añadir suplementos a las comidas Hasta que estén frías Para evitar la ruptura prematura De ingredientes activos Te recomiendo añadir suplementos A las comidas Con un sabor fuerte Si el estudiante empieza A hiperventilar o vomitar Tras ingestar suplementos Reducir la dosis Ingredientes activos P N5 A Mariquitas P N5 B Rana Arbórea P N5 P Pájaros azules 10 miligramos por toma Secundario relleno Vitamina Estándares componentes minerales 500 miligramos por toma Literalmente soy yo Cuando me controlo la dieta Con los suplementos 50 miligramos de bioteína 300 de vitamina B Pero entonces por aquí Aquí no hay Por aquí no hay Tranquila ¿Alma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Joder, la harakazana de colegio es terrible. Mírala, 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 vale, es por ahí, a ver si se dejan de tonterías. Vamos a correr, vamos a correr, aquí no va a haber nada, nos van a reventar. Me encuentro una válvula de gas. Esta, ¿no? ¿Vale? Ese estaba vivo todavía, ¿eh? Hijo de perra. ¿Cómo salgo de aquí? Me la pela, 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 me la pela. Me voy Me voy Me voy, me voy, me voy Mierda, pensaba que se podía ir por ahí Eh, me ha dejado dar a la F aquí No Vamos, vamos, vamos Creo que estamos listos Vuelo a día de pago Día de pago Día de pago Lo que vuela aquí a muerte Al fuego Nota A ver Pelotones A, B y C Establezca un perímetro de fuego alrededor del edificio de admin Tenemos informes de más fuerzas hostiles dirigiéndose a esta ubicación desde toda la ciudad Por lo que se espera una lucha prolongada Pelotones Intenten relevar a los equipos de tiro que están inmovilizados cerca de la cafetería Recuperen todas las municiones disponibles del depósito de suministro temporal Y lo que puedan llevarse de los muertos Necesitamos toda la munición que podemos reunir Regresen a admin para ayudar a la defensa una vez que estos objetivos estén completos Pelotón E y equipo de demolición Reunen con el equipo de Zenel Banek en la enfermería Justamente donde tenemos aquí nosotros la enfermería Vale, entiendo que por aquí no habrá nada, ¿no? Solo por comprobarlo Vale, pues no hay nada Vamos, vaya entonces ¿Cuánto llevo de episodio? He dicho una hora y cuarto, ¿no? Pues bueno, vamos a esperar a reunirnos con el tío este Y hago el corte ahí Ya que uno de los episodios lo hice de media hora Pues voy a hacerte un poco más largo Oh, ahora sí me puedo tirar Oh, Dios mío Que matadero tío, eh Estás jugando a matar 2 horas seguidas No, a partir de las 2 horas tío Yo acabo reventado Me siento viejo tío Cuando era más pequeño he jugado bastante más Seguido Hola Eh, aquí hay balas de la cabeza de martillo Ahí está Vale, programa de alimentación Paragon Subconjunto Mariquita Los estudiantes en el grupo de prueba A Mariquita han sido tratados con el compuesto PN5AR13 Una variante del gen mutante psicogénico más reciente y más agresivo Expectativas de comportamiento Aumento del tiempo de respuesta cognitiva Aumento de la conciencia psíquica Control psíquico mejorado Resultados de la fase 2 Se han notado alzas súbitas en la capacidad psíquica Pero el control es extremadamente frágil Vale Por aquí no podamos entrar O sea que lo estaban a los niños drogando básicamente A ver Documento Programa de alimentación Paragon Subconjunto Pájaros Azules Los estudiantes en el grupo de pruebas de Pájaros Azules Han sido tratados con un suplemento de placebo N Expectativas de comportamiento y desarrollo estándar de la inteligencia del niño Con falsas señales positivas de potencial psíquico Resultados de la fase 2 Los esperados Con variantes dentro de la tolerancia O sea que los Pájaros Azules son básicamente Efecto placebo Los chungos en la mariquita ¿No? Por lo que estamos pudiendo comprobar Vale esto está cerrado Necesita una tarjeta ¿Verdad? Pulsar No Pues estará por aquí la tarjeta O en otro sitio no se me ocurre Va bastante bien este arma eh No lo vean allá Va bastante bastante bien A ver si está por aquí el otro compuesto que no se cual era Era mariquita Pájaros Azules y ranas de la arboleta o algo así Era el otro Tío mira como lo he dejado clavado a ese Tiene que estar por aquí el otro compuesto Y a este A este igual A ver aquí que hay Nada ¿Nada? Nada Aquí no hay nada ¿En serio? A ver no habrá nada supongo pero me resulta raro Bad children Go to the principal Reading is a good thing Vale quedamos para abajo ¿No? O para arriba no lo sé para dónde estamos yendo la verdad Vale tiene que estar por aquí tío la nota Que me falta Oye esta zona se está alargando demasiado igual hago... Paro aquí el episodio eh Porque pensé que íbamos a tardar un poquito menos en llegar al tío este Pero estamos tardando demasiado Cabeza de martillo La verdad estoy perdísimo tío Súper grande esto Estoy todo perdido eh ¿Habéis visto el vídeo ese? Eh Tarjeta de acceso Qué pelotas A ver, código de vestimenta Director Saunders, solicitud de intervención A pesar de repetidas recriminaciones El doctor Améndez sigue yendo por el área De la escuela con una vestimenta totalmente inadecuada Los niños y sus padres empezarán a hacer preguntas Si ven al profesor de educación física Con una bata de laboratorio Deben tomarse medidas disciplinarias cuanto antes A ver, me deja pasar Pesadillas extrañas Estimado director Saunders Estoy preocupado por mi hijo Zach y mi hija Marlene Y le estaría agradecido por su opinión Ya que sé que antes trabajaba como psiquiatra Los dos están experimentando pesadillas reiterativas Consistentes En estar encerrado en un sitio oscuro Mientras le pinchan con agujas y le muestran imágenes violentas Al principio pensaba que se habían puesto de acuerdo Para gastarme una broma Pero parece que están realmente afectados por estos sueños No recuerdan haber visto Algo así en la televisión Y obviamente nunca han experimentado nada remoto Remotamente parecido Por lo que no estoy seguro de dónde pueden venir Estas extrañas pesadillas O qué podríamos hacer Le estaríamos agradecidos por cualquier consejo que pueda darnos Daryl y Janil Masterson Vamos, o sea que los padres no sabían Básicamente lo que le están haciendo a sus hijos ¿No? Por lo que estoy observando Y este que ha saltado aquí Es el director ¿No? Vale, sigue faltándome un Sigue faltándome un Un de esto tío Un compuesto por leer Hijo de perra el director Hace un ruido muy raro tío Hace un ruido muy raro tío Haga mal rollo Haga mal rollo Haga mal rollo Madre mía, voy a morir Hijo de puta Murió Wow Cuanta vida tenía el tío ese Me ha dejado tieso, tío De vida He visto que ha faltado aquí una puerta antes por abrir Pero no, ¿cuál es? Esta, ¿no? Sí, pero es que aquí no hay una mierda Entonces, pues yo ya no sé No, no creo que me... Que esté aquí El documento Igual está justamente al pasar la tarjeta Puede ser, ¿verdad? Vamos a probar, a ver A ver, había dos coleccionables ahí Entonces, pues... Igual no... Por eso no han puesto otro más ¿Cómo salgo de aquí? Por cierto ¿Por aquí? No, no, en serio ¿Cómo se sale de aquí? ¿Qué cojones? ¿Por qué no hay botón? A ver Narciss office Conference room Principal office A ver A ver ¿Me estás vacilando o qué pasa aquí? Information service Mira, otro botiquín O es que tengo que volver a la zona del director Principal office No creo, ¿no? Si de ahí entonces era el director Perdón No sé qué tengo que hacer Dicha es launch Es que como no sé dónde se lee la cosa Ah, mira, espérate Objetivo Vuelve y usa la tarjeta de acceso Para llegar a la enfermería Localiza la enfermería Encuentra snakefish Vuelve y usa la tarjeta Para dar acceso a la enfermería Sí, pero es que El ascenso no funciona Entonces, pues Yo no sé qué cojones hacer Creo que soy gilipollas Eh No, espérate Porque esto No, eh ¿Por qué no sabré esto, tío? Soy gilipollas, tío Yo mirando aquí el botón Está aquí el botón Y no lo he visto Porque soy así de tonto Es que de verdad, eh Es que es para Cortarme las huevas Es para cortarme las pelotas, tío ¿Cuánto hayamos de episodio Que ahora es? Vale Vamos a por lo menos Desbloquear esto A ver qué pasa Pues nada Y yo Así no se recibe a uno Justo cuando dejo de mirar Es un arma Es un arma Mira, mira, mira Aquí hay un documento Dime, por favor ¿Qué es lo que me falta? Bien Rana Arboreas Programa de alimentación para Con su conjunto Rana Arborea Los estudiantes en el grupo de pruebas Rana Arborea Han sido tratados con el compuesto PN5B-R8 Una variante del más reciente Y más agresivo De los genes mutantes psicogénicos Expectativas de comportamiento Mayores tiempos de respuesta cognitiva Aumento de la conciencia psíquica Controlo psíquico mejorado Resultado de la fase 2 Resultado mixto Controlo satisfactorio Pero su capacidad global Apenas ha mejorado Haciendo experimentos con los chavalillos En plan ¿Qué cojones? Vale Ya veo O sea Le estoy disparando Y a pesar de estar disparándole El tío Tira la granada A pesar de todo ¿Esto qué significa? Manual Paragon Manual de información y actitud Paragon Por el Dr. Halland Wade Programas de cooperación militar De Armakan Technology Corporation Confidencial Solo para uso oficial 1997 Todos los derechos reservados Prólogo Reservada Perdón Observado a lo largo de muchas generaciones La producción Es un progreso asombroso Que elimina la falta de firmeza Y la debilidad Y promueve la diversidad Y la adaptabilidad Pero es también lenta Impredecible Y proclive De entrar en callejones Sin salida Aquellos de nosotros Que buscamos El avance del potencial humano En un marco de tiempo más corto Debemos tomar el toro Por los cuernos El objetivo del programa Paragon Es identificar Y cultivar ejemplos brillantes De las especies humanas Que podamos empujar Hacia adelante Para convertirlas En formas superiores de vida Mediante el proyecto Harbinger Mediante el proyecto Harbinger Perdón Dicho de forma más simple Estamos buscando Parangones de la evolución Que nos puedan llevar A un futuro más brillante Y mejor con las fortalezas De sus cuerpos La flexibilidad de sus mentes La singularidad De su propósito Y la fuerza pura De sus voluntades Sí, a ver Entiendo que quieras Mejorar a los seres humanos Pero En plan Cabrón Estás trabajando con niños Sin el permiso De sus padres Por supuesto Y sin el permiso De los niños Por supuesto Localiza la enfermería Inicialblooper.ex Un momento Que es un ascensor Vale Podemos cambiar de zona Vamos a dejar aquí el episodio Supongo Voy a leer el primero que pone ahí El sargento Keegan Estaba demasiado debilitado Para continuar Así que la teniente Stokes Le escoltó de vuelta Al APC Y te envió como avanzadilla Para localizar a SnakeFist Para llegar a la enfermería Que resultó ser un ascensor Camuflado Te abriste paso En medio de fuerzas replicantes Y armacan Ahora vas a descubrir Hasta dónde va Pero Lo vamos a descubrir El episodio Que viene gente Espero que os haya gustado mucho El capítulo de hoy Y nos vemos mañana En el episodio Número 6 ¿No? Sí, 6 Hasta la próxima Chao, chao La próxima Gracias.